Chevrolet Volt EV fue presentado hace pocos días en Colombia y obviamente asegura su presentación para el próximo año como el primer modelo eléctrico en llegar de Chevrolet acá en Ecuador Los carros eléctricos son una de las grandes apuestas de todas las marcas en Ecuador para 2023 Chevrolet hace varios días atrás presentó en una conferencia digital mediante YouTube sus objetivos de presentar modelos completamente eléctricos para Sudamérica como el nuevo Chevrolet Equinox EV, Chevrolet Blazer EV y el Volt EV Seguramente el diseño del Volt EV 2023 nos resulta bastante familiar Esto se debe a que es una versión de mayor espacio del popular Chevrolet Volt que de momento tampoco ha llegado a Ecuador pese a que ya se comercializaba en países cercanos como Colombia El nuevo Volt EV llega con un diseño bastante vanguardista con un frente afilado y dos grupos ópticos bastante similar al Chevrolet Group pero con detalles mucho más minimalistas El Volt EV registra un largo de 4.31 metros, 1.61 metros de alto, 1.77 metros de ancho y unos aros ring 17 pulgadas En la mecánica del nuevo Chevrolet Volt EV 2023 encontramos un motor eléctrico que entrega una potencia de... Pocos por los autos Antes de continuar con el video No se olviden que del 28 al 30 de abril tenemos un evento donde nos vamos a encontrar en el Centro Exposiciones Quito en Ecuador Un evento donde tendremos sorteos, premios y regalos para todos ustedes en agradecimiento por todo su apoyo A continuación les dejo con el video del evento y luego continuamos con el video Hasta 200 HP y 360 Nm de torque totalmente inmediato Llegando de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 7.7 segundos Integrado una batería de celdas fabricada por LG de 65 kilovatios hora Capaz de pasar del 10% al 80% en tan solo una hora Y registrando una autonomía aproximada de 456 kilómetros En el interior del nuevo Volt EV encontramos un habitáculo que deja mucho que desear para su precio Con detalles en piano negro y plásticos duros en su mayoría Resaltando su pantalla de infotenimiento de 10.2 pulgadas Compatible con Android Auto y Apple CarPlay Completamente inalámbricos Además de un clúster de instrumentos digital de 8 pulgadas Aero acondicionado Eliva vidrios eléctricos Mandos al volante Cargador inalámbrico de dispositivos móviles Puertos USB Entre lo más importante En la seguridad del nuevo Chevrolet Volt EV 2023 Encontramos un total de 10 airbags Dos frontales Dos laterales Dos para pasajeros Dos en forma de cortina Y dos para las rodillas Además de varias asistencias en conducción Como alerta de punto ciego Asistente de mantenimiento de carril Detección frontal de peatones Alerta de tráfico cruzado Asistente de arranque en pendientes Cámara de reversa Entre lo más importante El nuevo Chevrolet Volt EV Fue confirmado para arribar a Ecuador Y el resto de Sudamérica Oficialmente por la marca días atrás Mediante un streaming En su canal oficial de YouTube Aunque no presentaron una fecha exacta Por ahora sorprende Presentando ya el modelo en Colombia En un precio que ronda Los 40 mil dólares americanos Para Ecuador todavía no se tiene Una fecha exacta De su presentación oficial Pero la revelación del modelo en Colombia Adelanta su presentación en el país Que seguramente sería para 2023 Y en cuanto a su precio Se espera que podría llegar En un valor que ronde Los 45 mil dólares americanos Por un demonio Lo que faltaba Gracias por quedarse hasta el final de este video Y no se olviden Que obviamente Todas las noticias Las tienen muy completas Y a detalle En www.fayals.com También nos pueden seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como FAYALS Estamos en todos lados Además también Si les gusta este tipo de contenido Pueden darle like Suscribirse Poner la campanita Y también dejar sus comentarios Muchachos Ahí abajo Que son muy importantes Para nosotros Yo como siempre Soy Carlos Ruález Esto como siempre Estuvo FAYALS Amigos Y nos vemos En un siguiente video ¡Suscríbete al canal!